Este es tiempo de salsa Es que la rumba está arriba ¡Wow, CJ! Esto es un juego de palabras Algo y que tú no te esperabas Todos los premios los vamos a resaltar Con Full HD Lo vamos a completar Le pega nitido con Full HD Esto está bacano con Full HD Esto está sabroso con Full HD Le pegaron claro con Full HD Le pega nitido con Full HD Esto está bacano con Full HD Esto está sabroso con Full HD Le pegaron claro con Full HD Dicen Raph Dicen Raph Yo, yo, yo Pongelo, ponelo, escuchalo y bailalo Que no est João rico y tengo que bokearlo Los Tjs lo ponen ya los están mezclando No sé que este coro a ti te está gustando Cogelo, ponelo, escuchalo y bailalo Tengo también rico y tenés que bombearlo Los DJs los ponen ya los están mezclando No sé que este coro a ti te está gustando Esta canción se llama Mula ché de Una zapatilla Mula ché de Me metí un pantalón Mula ché de Me cumple una camisa 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 Mula ché de 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 Vamos DJ Esto es Salsa Sur Vasito shampoo Vasito shampoo Vasito shampoo Qué rico que lo mueves tú Vasito shampoo Uh, 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 pasito shampoo Uh, 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 pasito shampoo ¡Epa! Ella quiere chan, a los yagillan Date metia vuelta para darte pam pam Y contenta están, de lo que harán Sé que tú lo bailas porque esto es tabagán Y te vete pa' que prenda Quería salsa choque, salsa choquetenga Pasito a la derecha, pasito a la izquierda Moviendo cadera, mujeres solteras ¿Y cómo es? ¿Cómo es? ¿Dónde está mi gente que quiere calor? Del sur es la salsa que tiene sabor Te gusta, te gusta Se prende la fiesta al son del tambor El bombo y el huirón desde mi Ecuador Te gusta, te gusta Uh, 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 pasito shampoo Uh, 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 pasito shampoo Uh, 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 pasito shampoo ¡Qué rico que lo mueves tú! Uh, 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 pasito shampoo Uh, 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 pasito shampoo Uh, 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 pasito shampoo ¡Qué rico que lo mueves tú! Quedó el fin de semana, todos a bailar Estamos todos ready con esta cata cata Somos los pioneros de la capital Haciendo salsa choque para disfrutar ¡Qué rico suena eso, sabroso sabe eso! No te pa' que muevas con todo el esqueleto Oiga señorita con todo el respeto Que que sea mi cuerpo que le tengo sin aliento ¡Qué rico que lo mueves tú! ¡Qué rico que lo mueves tú! Y lo que está sucediendo Y la rechera se me sube a la cabeza Cuando me coge no me importa con pie Y la rechera se me sube a la cabeza Y la rechera se me baja los pies Y la rechera se me sube a la cabeza Cuando me coge no me importa con pie Y la rechera Siento que me pica y me ranca Y la rechera Siento que me ranca y me pica Y la rechera Siento que me pica y me ranca Y la rechera Dame un traguito de robo Hoy amanecí con una rasquillita Siento de todo que me pica y me pica Y si me pica eso me da calentura Si me calento sube la temperatura Y un trago de robo Movimiento de cintura Tremendo arrebato Esto es una locura ¡Ay Dios! Que no me esperen en mi casa Para trago si hay plata ¡Tracias! Y la rechera se me sube a la cabeza, y la rechera se me baja a los pies, y la rechera se me sube a la cabeza, cuando me coge no me importa con quién. Y a rechera, el que no mango no manga más, y a rechera, voy a buscarme a la mía, y a rechera, tú sabes bailar, y a rechera, rico, 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 rico. ¡Suscríbete al canal! Oh no 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 no, ay no 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 no, ay no 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 no, ay no, ay no 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 no, ay no 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 no, ay no. What's up, what's up, what's up, what's up, si tiro duro sufre, si tiro suena llora, what's up, no baila al agua pire, what's up, y por qué no lo baila usted, what's up, abrir la puerta que se quede, what's up, hace un baquette o como a que, what's up. Y nos bailan la guapire What's up Y por qué no lo bailes usted What's up Ábre la puerta는 kitchen girl What's up Así no asquejo como é que Pablito, Pablito Así no asquejo como é que Meñía, meñía Así no asquejo como é que Con triste zapata bailando a la lata What's up, what's up Así no asquejo como é que What's up What's up What's up What's up Esta noche tumbó esa cama, tumbó esa cama, tumbó esa cama Esta noche tumbó esa cama, tumbó esa cama, tumbó esa cama Y dice, dice, dice ¡Qué buena salsa, brothers! ¡Ja, ja, ja! ¡Máquina! Así no es que es ¿O cómo es que es? Queridos colegas de género Acaba de llegar Mr. Político ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Estos éxitos los bailas aquí y después en cualquier parte! Yo he seguido con mis panas a norza y yo también pedido Le repito a una nena coquetea conmigo Todo el tiempo pisajeando y sin bailar conmigo ¿A mí qué? ¿O te metes? ¿Dónde quitar? ¿A mí qué? ¿O te metes? ¿Dónde quitar? ¿A mí qué? ¿O te metes? 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 esta haciendo calor la pista esta llena el aire está en hot lo que tengo y sin bailar conmigo me vuelve loco esa mujer amigo me estoy muriendo por tener vamos CJ la que le gusta vacilar donde esta la que le gusta bebe donde esta la que le gusta aparecer donde esta la que le gusta el y como juees Huele que huele, 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 huele pa' que respeto Esto está buenísimo pa' bailarlo, yo sé que lo que tú andas buscando Esto está buenísimo pa' gozarlo, que tú andas buscando a tu muchacho Llegan los fines de semana, monta su rumba, ella no quiere que le digan na' Ella no lleva leña pa'l monte, porque el marrano se lo encuentra Llegan los fines de semana, monta su rumba, ella no quiere que le digan na' Ella no lleva leña pa'l monte, porque el marrano se lo encuentra This está buenísimo pa' bailarlo, yo sé que lo que tú andas buscando Esto está buenísimo pa' gozarlo, que tú andas buscando a quelle que me gusta vacilar ¿Dónde está la que le gusta bebé? ¿Dónde está la que le gusta parecer? ¿Dónde está la que le gusta...? Y como güey, vuelte que güey, vuelte pa' que resuelve Y como güey, esto está buenísimo pa' bailarlo Yo sé que lo que esto anda buscando Y como güey, esto está buenísimo pa' gozarlo Y como güey, esto anda buscando a otro muchacho Sírvale un trago, sírvale el otro Esa nena forma aquí tremendo al boroto Sírvale un trago, sírvale el otro Esa nena forma aquí tremendo al boroto Dice que es soltera, pero no es soltera Tiene cara santa, pero es una diabla Se toma unos tragos, luego se arrebata Llega su malito, se le acaba la parranda Y como güey, esto está buenísimo pa' bailarlo Yo sé que lo que esto anda buscando Y como güey, esto está buenísimo pa' gozarlo Y como güey, esto anda buscando a otro muchacho Mira cómo bailan desde el churichu Y como güey, esto está buenísimo pa' gozarlo No, 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 yo no confío No, 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 yo no confío No, 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 ¿qué dijo ahí? Mami, déjala tú, te necesitas Llevo pa' ponerla bonita Te say, ¿qué más necesitas? Me lo es la primera cita Pusísela acá, ahí Pusísela acá, ahí Pusísela, púsela, púsela, púsela acá Me va a copiar, ajá, me va a copiar, ajá Hábleme de cara de voz Me va a copiar, ajá, me va a copiar, ajá Hábleme de cara No, 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 yo no confío No, 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 ¿qué dijo ahí? No, 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 yo no confío No, 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 ¿qué dijo ahí? Usted no sabe quién solteó, vengo bajando desde el patio Con una cadena y un cuerno, que vale lo ritmo que tú estás Usted se la da, ahí, usted se la da, ahí Usted se la, usted se la, usted se la da Tanta vaina y tanta bola y no recibe nada Tanta vaina y tanta cosa y nunca pasa nada Me va a copiar, me va a copiar, me va a copiar Hábleme en plano 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 ¡Háblame en plano! ¡Salsa Brava! ¡Estos éxitos los bailas aquí y después en cualquier parte! ¡Estás escuchando las mejores mezclas con DJ Henry en vivo! ¡Háblame en plano! ¡Háblame en plano! ¡Qué buena salsa, brothers! ¡Ja, ja, ja! ¡Háblame en plano! 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 La 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 Santa mora Que tiene la santa mora Canto la hora llora Yo soy como esa gitana Y esa gitana por otro llora DJ Henry Bend uno los caminos veo la luz de tus ojos Una gitana ven a mis brazos Que tengo un beso lleno de hinocu Una gitana ven a mis brazos Que tengo un beso lleno de hinocu La 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 Santa Mora Que tiene la Santa Mora Que a toda hora llora, que llora Llamo por esa gitana Y esa gitana por otro llora Recorriendo los caminos veo la luz Que la navega a mis brazos Que tengo un beso Que la navega a mis brazos Que tengo un beso Que no le digo Correnta, correnta, correnta Es el poder de la computadora Un, dos, un, dos, tres Dos, tres, 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 tres Y yo para mí La tormenta de mi vida No me hagas sufrir Sin tu amor yo moriría Tu amor me arrastró Y hoy solo hay ramas vencidas Tren en el dolor Mi consencia me castiga Vuelveme a querer La 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 Quiero de melancolía, tu agrito, tu calor, y no quieres mi agonía Vuelveme a querer, como en aquellos tus sentías Yo te amaré hasta que mueras, te esperaré hasta que vuelvas Eres mi huella que aclama, mi alma tormenta me muera de ti Eres para mí, la tormenta de mi vida No me hagas sufrir, sin tu amor yo moriría No hieras mal, mi triste, corazón indormiente, me muero sin ti Regresa ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Muevanse muchachos, pero muevanse con ganas Muevanse tabrosos, pero escuchen la campana Que sigue el movimiento, moviendo los zapatos Dime si te gusta lo que está tocando, papo Baile bien, aquel que bailará la agua que vuelva La próxima semana vuelva Baile, aquel que bailará la agua que vuelva La próxima semana Ay, ay, en el mundo se baila salsa con amor Con sentimiento y corazón Ay, ay, como suena la paña con mucho sabor Para que tú lo bailes ya empezó Baile bien, aquel que bailará la agua que vuelva La próxima semana vuelva ¡Eh, mamá! Aquel que bailará la agua que vuelva La próxima semana vuelva Estos éxitos los bailas aquí Y después, en cualquier parte ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Ah? Muevan la cintura pero muévanla hasta abajo Dime si te gusta lo que está tocando el bajo Que se baile, que se siga, que se gira sin parar Pero con cuidado que la paña va a frenar ¡Vámonos! Baile bien, aquel que bailará la agua que vuelva La próxima semana vuelva ¡Vámonos! 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 La caja de la paña que está bien dura ¡Baila bien! ¡Baila bien! ¡Hola, mamacita! Mueve la cintura ¡Baila bien! ¡Vamos y Che! DJ Henry Sobre las olas un barco va Sobre las olas un barco va Y ya se va Y ya se va Y ya se va Y ya se va Como la gente de mi ciudad Como la gente de mi ciudad 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 Muy contento yo me siento la mañana al despertar Me tomo dos alimentos y me salgo a trabajar Por la calle voy mirando la gente que viene y va Tan contento que me siento cuando escucho saludar Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Muy contento yo me siento la mañana al despertar Me tomo dos alimentos y me salgo a trabajar Por la calle voy mirando la mañana al despertar Por la calle voy mirando la gente que viene y va Tan contento que me siento cuando escucho saludar Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sobre las olas un barco va Sobre las olas un barco va Y ya se va Como la gente de mi ciudad Como la gente Vamos DJ Oye Te hablo desde la prisión Wilson Van Yoma DJ Henry Que buena salsa brothers DJ 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 En el mundo en que yo vivo Siempre hay cuatro esquinas Pero entre esquina y esquina Siempre habrá lo mismo Para mí no existe cielo Ni luna ni estrella Para mí no alumbra el sol Para mí todo es tiniebla Ay, ay, ay Me alegro es mi destino Ay, ay, ay Todo de mí se aleja Ay, ay, ay Cerquito de esperanza Ay, ay, ay Todo de mí se aleja Te hablo desde aquí Y que algún parte Vamos Vamos Y vuelve otra vez DJ Henry En vivo Estos éxitos Los bailas Aquí Y después En cualquier parte Aquí está La combinación Perfecta Hasta aquí Se despide Tu DJ Gracias Hasta la próxima